Manuel Méndez García es el director del Centro de Operaciones de Emergencia. General, buenos días. Muy buenos días a todos en el estudio. Buenos días al país. Estoy para servir. Cuéntenos frente a la tormenta Franklin y a la declaratoria de emergencia de las 32 provincias, 16 en verde, 16 en amarilla, ¿qué podemos informar a este momento al país? A partir de este momento, la Oficina Nacional de la Meteorología y el Centro de Operaciones de Emergencia evite aviso por tormenta tropical desde la isla Saona hasta la frontera con Haití en Pederdales y condiciones de tormenta tropical desde la isla Saona hasta Monte Cristo. Y ahí que el COE modifica niveles de alerta a los siguientes provincias. Roja, provincia de Santo Domingo, distrito nacional, San Cristóbal, Arabia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Asua, Pedernales, Bauruco y Arias Piña, Amarilla, Monte Plata, La Altagracia, Bajabón, Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Sánchez Ramírez, Verde, Puerto Plata, Duarte, Atomayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espallat, Hermana Mirabal. Desde este momento, todas las instituciones que forman parte del Centro de Operación Emergencia deben activar a su máxima expresión sus planes de contingencia. El Ministerio de Defensa activa su plan relámpago. La Policía Nacional, el Ministerio de Salud, Obras Públicas, todas las alcaldías deben proceder, si todavía no lo han hecho, a limpieza de invernales porque la metodología de lluvia que viene asociada a este evento podría alcanzar en algunos puntos 300 milímetros. Pero lo que manejamos en emergencia sabemos que en algunos casos esto se multiplica por 1.5. Es decir, que en algunos casos podríamos tener hasta más de 300 milímetros de lluvia en valores acumulados de 24 horas. Y recuerden ustedes, como decía Dani esta mañana, lo ocurrido el 4 de noviembre, solamente fueron 267 milímetros de lluvia que cayeron en dos o tres horas. Y ustedes vieron lo que provocó. Entonces vamos a estar pendientes, vamos a estar con testes con los lineamientos que emanen de este centro de operación de emergencia. Cualquier situación que se les pueda presentar, pueden llamar al 911, pueden llamar al 809-472-0909, pueden acceder a la plataforma de redes sociales del COE y de todas las instituciones que forman parte del mismo, al igual que también pueden descargar, si no la tienen, la aplicación Alerta COE, que ahí le va a llegar las informaciones. Y por último, le den un uso responsable, mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud. General, para orientación de la población que está siguiéndonos, ¿qué significa Alerta Roja? Declarar estas provincias en Alerta Roja, ¿qué significa? Bueno, el significado de las alertas, yo se lo podría decir en un lenguaje científico. Cuando el fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona, presentando efectos que generan daños a las personas, los bienes, carretes y otras infraestructuras o el medio ambiente. Pero, para que la población pueda entenderlo, cuando usted está en Alerta Roja, debe estar en un lugar seguro, ya sea en su casa, en casa de un amigo, familiar, o en un albergo oficial. Bien. Y a partir, general, de las alertas, la zona que pudiera ser más afectada es todo el litoral suroeste, y la zona enriquillo. Así es, así es, según la trayectoria del lenguaje. La trayectoria que se presenta hasta este momento. Hasta este momento. Recuerden ustedes que los eventos de la naturaleza son dinámicos, las muestras dinámicas, y debemos, por eso, darle un estricto seguimiento a las partes meteorológicas de la UNAM y las informaciones que nosotros servimos como COE. No debemos descuidarnos. O sea, se alertó con tiempo, y la población debe estar conteste con estos lineamientos. General, por otro lado, aprovechando la conversación con usted en otro tema, que es el caso de San Cristóbal, ¿terminó el trabajo de emergencia, digamos, de la operación relativa a lo que usted estaba coordinando, con COE? Así es, ya con relación a San Cristóbal, el centro de operación de emergencia, pues, movilizó ya su centro de mando móvil que teníamos allá, ya, diciendo la naturaleza de las entidades, darán las informaciones a la población, porque es la fase de recuperación. Hay recuperación temprana y recuperación a mediano y largo plazo. Entonces, ya concluimos esa parte, y ya le corresponderá a otras entidades también, servir las informaciones a las investigaciones que se ordenaron para determinar la causa de ese bien. Bueno, muchísimas gracias, general, entonces. Como siempre, dispuesto a convencer con el país a través de nosotros. Gracias, tenga buen día. Bueno. No descanses, general. Ya ustedes han escuchado, vamos a servir una taza de café Santo Domingo, han escuchado la situación de Franklin, la tormenta Franklin. Alerta roja en esta franja del suroeste, eso quiere decir, como explicaba Méndez, que usted, a partir de hoy, la proyección es para mañana, mañana, martes y miércoles, pero usted, a partir de ahora, en esa zona que está declarada en alerta roja, debe tomar las precauciones del lugar. Si vive en una zona de riesgo, bueno, pues ya usted sabe, la autoridad lo ha dicho, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el que coordina el general Juan Manuel Méndez García, lo está diciendo. Así que, atentos, atentos. Si comienza la lluvia, bueno, pues ya usted sabe. Bueno, él le explicó, digamos, en un castellano muy básico, lo que es alerta roja, a partir de la pregunta que tú le hacías, muy correctamente. Decía, estés en su casa. Si usted está en un lugar, y si no está en su casa, no es segura, vaya donde un amigo. Y si no tiene un amigo con una casa segura, vaya a un albergue. Estamos hablando que esa es la situación a partir de mañana, si esto no cambia, para todo lo que es el Gran Santo Domingo, hacia el sur. Y los albergues son, en su mayoría de los centros de refugio, las escuelas. Cuando se necesitan, se habilitan para esos fines. Exacto. Pero ya lo saben las personas también que hacen trabajo a los pescadores, que no subestimen el llamado, porque ha pasado anteriormente, que se hace la advertencia, e igual deciden irse, porque ven que está todo tranquilo, en un momento dado, y posteriormente todo cambia. O sea, que le hagan caso a la autoridad, que son los que saben de esta situación, al COE, al Centro de Operaciones de Emergencias, y a la Oficina Nacional de Meteorología, también, que son los que tienen las mediciones, y conocen del traslado, del movimiento de la tormenta tropical Franklin. Y esto que decía Méndez, que le daba, hacer referencia a lo que Dani comentaba más temprano, de la comparación con el 4 de noviembre del año pasado, si ciertamente, habló de 270, en 4 horas, aquí estamos hablando de posiblemente, en algunos lugares, más de 300 en 24 horas. Es verdad que el tiempo es importante, pero también la cantidad acumulada de agua, no va a ser poca, no va a ser poca. Y fíjense, él decía algo que reitero, los ayuntamientos que trabajan en los inbornales, porque ahí viene la inundación en la ciudad, sobre todo. Bueno, pues mire, tenemos que irnos a publicidad, está aquí en el estudio ya, don Ricardo de los Santos, es el presidente del Senado de la República, con él venimos a conversar en breve. ¡Gracias!